La policía británica confirmó la muerte de una persona y varios heridos por la camioneta que atropelló a peatones en el puente de Londres, mientras voceros de la fuerza revelaron que existieron también otros dos incidentes en el mercado de Boró y el barrio Boxhall, al sur del Támesis. Este incidente tiene lugar a cinco días de las elecciones generales anticipadas, donde la primera ministra, la conservadora Teresa May, buscará revalidar su cargo frente al ascenso del laborista Jeremy Corbyn. En marzo, en un incidente similar, cinco personas, entre ellas el atacante, murieron y 50 resultaron heridas en otro de los puentes de Londres.